Nos acompaña Jocelyn Pispira, ella es psicóloga clínica del CEPAM de Oyaquil. Vamos a dialogar sobre el alza de homicidios de niños, niñas, adolescentes en el Ecuador. Jocelyn, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día, muchas gracias por este espacio. Importante conocer, que más que todo, saber y revisar qué está pasando actualmente en el entorno de los niños y las niñas y adolescentes en el país en estos últimos días, casos que han, pues, estremecido al país, el caso de Dana Ramos, por ejemplo, de que aún sigue en investigación. Cuéntenos, ¿qué está pasando en este entorno de los niños, principalmente en nosotros, los adultos, cuando vemos esa vulnerabilidad en los pequeñitos, principalmente, psicóloga? Bueno, realmente la situación de niños, niñas y adolescentes es bastante crítica, están en un estado de indefensión, no solamente por parte de los papás o mamás o de quienes están a cuidados de ellos, sino también por parte del Estado. Actualmente estamos en una situación crítica de seguridad social, que, bueno, que todos estamos viviendo actualmente, y que eso impacta sobre todo en grupos prioritarios vulnerables, como son niños y niñas. Esto no está desligado también del incremento de violencia que estamos viviendo las mujeres, también hay una desa de femicidios. Entonces, lo primero que hay que poder contextualizar es que estamos en una cultura donde la vida de las mujeres, incluidos niños y niñas y adolescentes, no tiene mucho valor. Hay una normalización de la violencia y eso conlleva a que hayan situaciones extremas, en este caso como los homicidios. Obviamente hay muchas causales, ¿no? En este caso hay algunos de los homicidios que actualmente como que se han presentado en niños y niñas tienen diferentes motivos. Sin embargo, detrás de eso, el determinador común es qué tanto valor tiene en la vida de los niños y niñas y adolescentes. Es muy fuerte realmente ponerlo así, pero eso es como que la creencia que hay detrás. Ahora, le pregunto si ustedes quizás manejan cifras del abuso sexual, esto como una de las aristas, asimismo el maltrato infantil que se puede dar muchas veces en las escuelas, en colegios también y obviamente en el entorno de la sociedad de los niños. El Observatorio de Derechos en el Ecuador dice que 3 de cada 10 niños en el país es abusado. ¿Esta información está confirmada o en este 2024 la cifra ha cambiado? Bueno, el 2024 recién inicia, por lo general en datos se contempla casi a finalización del año. Entonces, esos son los datos con los que se cuenta ahora. Lo que hay que como que poder mirar es que son datos que nos hablan de la realidad que hay. La violencia sexual es una de las violencias más silenciadas que hay, ¿sí? Y es una de las violencias que no solo se vive en edad adulta, sino que tiene toda una historia y que se da por lo general en la infancia. Pensemos también que 6 de cada 10 mujeres en algún momento ha vivido algún tipo de violencia. Eso no incluye solo a las mujeres adultas, sino que también habla históricamente de cuando son... Porque en algún momento fuimos niñas, ¿no? Así es. Entonces, cuando usted pregunta a las mujeres si en algún momento han tenido alguna situación de violencia en su infancia, la gran mayoría le va a decir que sí, que ha tenido algún tipo... Que ha vivido algún tipo de violencia siendo niña, lo cual también incluye a los niños claramente, que no es algo que quiero dejar por fuera. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado en torno a este tema, psicóloga? ¿Existe realmente políticas públicas que garanticen precisamente eso, la seguridad, y principalmente vigilar el entorno de los niños? No. No, no, no. Realmente el Estado está ausente. Ha desprotegido a niños y niñas y adolescentes porque todavía se tiene la creencia que la violencia, indistintamente de los tipos de violencia, es una cuestión privada. Todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar o de género es asunto de, ya sea de marido o mujer, o ya es el papá o la mamá, verá cómo lo va a criar. Entonces, todo este tipo de situaciones, que es muy de la creencia social, es algo que el Estado asume esa posición y es ausente. Entonces, no hay políticas públicas que garanticen la seguridad de niños y niñas al interno de los hogares, ni siquiera en el ámbito educativo, porque aquí estamos hablando únicamente de la violencia dentro de la familia, pero también los niños y niñas viven violencias en otro tipo de espacios como el ámbito educativo. Hay ausencia y de hecho esto es algo que lo podemos contemplar porque hay una ausencia del Estado en cuanto a garantizarnos seguridad social, que es la seguridad pública. Ahora imagínense cómo debe de estar todo, toda la seguridad al nivel del ámbito privado como es el hogar. Ahora, ¿qué se debe hacer para garantizar esa vulnerabilidad? Y principalmente que haya una vigilancia permanente para niños, psicólogas. A ver, lo primero que es muy importante es generar reflexión sobre algunas prácticas, no solamente a quienes son papás o mamás, sino a todos y todas, porque todos estamos involucrados en este problema y también todos podemos involucrarnos para la solución. Es necesario generar reflexión sobre algunas prácticas que son violentas, pero que lo identificamos como si fueran un tipo de crianza. Entonces, lo importante es poder cultivar un tipo de crianza respetuosa, libre de estereotipos de género, libres de creencias, donde se diferencia el valor, tanto si eres niño o si eres niña. Y creo que ese es un paso para poder generar un cambio. Y lo otro también es, nadie nace con un manual de cómo relacionarse. Entonces, es muy importante que el Estado también garantice, por un lado, las habilidades que pueda enseñar a papá o mamá y a todos los que están en el entorno de niños y niñas, cómo poder ser parte de su desarrollo de una manera efectiva, respetuosa y amorosa. Esto también conlleva que el Estado tenga que garantizar, no solamente para prevenir la violencia, sino que cuando ya está la violencia, garantizar que realmente haya una investigación, una sanción, una visibilización. Pero como lo vemos, eso es algo que tampoco hay. O sea, el Estado falla, nos falla en prevenir esto, pero también nos falla en sancionarlo, porque realmente no hay garantías. O sea, ahorita vemos las noticias y nos impacta. Luego de seis meses o de un año, preguntémonos cuál es el estado de estos casos y además también cuál es el estado de las víctimas colaterales. En este caso son las abuelas, los hermanos o toda la familia, todo el entorno familiar. Sí, psicóloga, si ya existió el abuso, ¿cuál es el paso a seguir de la familia? Más que de la familia, es preguntarnos de las instituciones y de la sociedad en general. El siguiente paso es la reparación. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo el Estado puede ayudar para que estas familias puedan recuperarse de algo tan fuerte, tan traumático como perder a un ser querido en un acto violento? Esto a nivel psicológico, pero en cuanto a denuncia, ¿a qué organismo debemos acudir inmediatamente, psicóloga? Bueno, en el caso de que ya sea una situación extrema como es un homicidio, lo que implica es poner una denuncia en la fiscalía. Ahora, si nosotros conocemos de algún tipo de casos, no sabemos qué hacer. A veces lo que primero se nos ocurre es poner la denuncia, pero a veces pensar desde ese lugar puede ser contraproducente. No digo que no hay que denunciar, lo que digo es que hay que manejarlo de una forma prudente y asertiva, que no ponga en riesgo a la víctima. Porque nosotros vamos a denunciar, pero eso ya pone aviso a los familiares. Exacto. Y al fin y al cabo, no hay garantías dentro de todo el proceso judicial. Entonces, lo que se sugiere es poder pedir apoyo a organizaciones que puedan como asesorarlos, apoyarlos, en cómo podrían orientarse para manejar la situación. Y es que muchas veces, psicóloga, cuando hay un abuso sexual para las mujeres, para las adultas y más para los niños, son eventos que producen muchas veces vergüenza. ¿Por qué? Porque al momento de denunciar, obviamente hay una investigación de por medio, hay exámenes médicos, físicos, que muchas veces, si ya un niño es agredido sexualmente y todavía que lo sigan examinando, debe ser más traumático. Pero es necesario también denunciar estos casos, psicóloga. Por supuesto que es necesario denunciar estos casos, pero la pregunta clave es, ¿cómo vamos a denunciar de tal forma que en lugar de ayudar, vamos a estar re-victimizando? Y eso no solamente es para las personas que recetan la denuncia en el sistema de justicia, es también para nosotros y nosotras que estamos enterados de algún tipo de situación. Lo mejor y lo que se sugiere, en cualquier tipo de situación de violencia que estemos presenciando, ya sea de mujeres, niños, niñas o adolescentes, es ir a un lugar en el que nos puedan direccionar. ¿Por qué? Porque a veces el nivel de riesgo, estamos hablando de homicidios, o sea, ya había previamente un riesgo ahí. Entonces, lo mejor es evaluar el riesgo y desde ese lugar poder tomar las decisiones pertinentes, porque a veces la denuncia puede incrementar aún más el riesgo, porque te voy a dar el caso de las víctimas de femicidios. Siempre dicen las mujeres, tienen que denunciar, tienen que denunciar, o tienen que separarse, tienen que separarse de esa relación. Pero sucede y pasa que el mayor riesgo de ser asesinada por parte de tu pareja o expareja es precisamente cuando decides denunciar. Es ahí donde hay el mayor riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, por eso, no es tanto solo ir a denunciar, es ir a pedir otro tipo de apoyos, por ejemplo... Protección, entonces. Protección. En Cepanguayaquí nosotros damos servicio integral especializado, no solamente damos asesorías en el ámbito jurídico, porque denunciar es como enfocarnos únicamente en el ámbito jurídico. Yo no digo que lo hay que hacer. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una forma en que la seguridad de la víctima y de sus familiares esté cuidada. También tenemos trabajadoras sociales, psicólogas que se encargan de hacer una evaluación del caso y tomar las decisiones pertinentes, obviamente, respetando la decisión de las víctimas y sus familiares. Traemos a colación casos tan tristes recordarlos como es el de Paula Guzmán Albaracín, una niña que muere por la ingesta de diablillos, ¿verdad? Precisamente por el abuso que había vivido ella. Y un caso similar se vivió en el 2019 en Quito con la historia de 43 niños que fueron abusados sexualmente en un colegio de la capital que dejó sin alento a quienes se enteraron de esta información también, psicóloga. Sí. Acabas de mencionar el caso de Paula y nosotros nos impactamos con el nivel de homicidios, que bueno, que también esto habla de que tan naturalizada no está la violencia, ¿no? Porque nos impacta. Por supuesto. Pero hay otro tipo de efectos colaterales que tiene la violencia y es el suicidio. Y eso es una realidad aún mucho más invisibilizada, de la que no se habla, y que también es parte de cómo la violencia puede realmente trastocar la vida de las víctimas. Ahora, son 43 estudiantes de lo que me comentas de ese caso. El caso Ampetra en Quito. Sí, es un caso de lo que tengo entendido, y ahí por favor me corriges, todavía sigue como que en su proceso. Todavía sigue en su investigación. Sí, y cuando salió ese caso se cuestionaba mucho, ¿y dónde estaban los papás o las mamás? O sea, también es como preguntarnos cuando leemos este tipo de casos, ¿qué creencias estoy teniendo? No sé, por ahí estoy cayendo en justificar al agresor al momento de culpabilizar, ¿y dónde estaba papá y mamá que no se dieron cuenta de esta situación? Cuando están en el ámbito educativo, que es un lugar que tiene que garantizar su seguridad también. Y eso, como trayendo a colación, ¿no? Casos que hemos visto, y el que hace pocas horas lo hemos visto publicado, y también circula en redes sociales, en que se denuncia a tres jóvenes por violación a una compañera. Viene también, ¿qué está pasando con nuestra juventud? Que agreguen a una propia compañera en un viaje, en una excursión, que se tornó traumático. Y que también, obviamente, esto trasciende, no solamente para la institución educativa, sino también para el entorno familiar. Porque muchas veces son estos viajes en que siempre hay chaperones, hay padres de por medio que también asisten a estos viajes, psicóloga. Sí, ahí lo que me lleva a cuestionarme y a cuestionar de forma general es, más allá de qué está pasando con los jóvenes, yo me pregunto también, qué está pasando con los adultos, qué está pasando con el Estado, que no garantiza, nuevamente vamos a caer y hablar sobre la prevención. Es muy importante prevenir. O sea, prevenir no es solamente decirle a las personas, no violentes, no hagas esto, porque ahí es como no generar un proceso de reflexión. Es hablar de consentimiento. Preguntémonos en nuestros colegios o nuestras familias, ¿cuántos nos han hablado de consentimiento? ¿Sobre qué es el consentimiento? ¿Cuándo yo sé que el otro hay o no hay un deseo de poder tener incluso un contacto corporal? Y esos son temas que, por ejemplo, se hablan en prevención de violencia sexual. Pero si no lo hablamos, no podemos prevenirlo. No lo hagas porque no es correcto, no lo hagas porque simplemente esto no tienes que hacerlo. Es decir, no es que no lo haces porque hay una sanción de por medio, sino que no debes actuar de esta forma. Y esto parte desde casa también, psicóloga. No, la formación, la educación sexual tiene que venir de los padres a los niños. Pero, ¿quién enseña a los padres? Esa es la pregunta y es cuando hablamos del papel del Estado. Porque nadie nace aprendiendo estos temas, nadie nace aprendiendo cómo relacionarme. Entonces, cuando dice, esto es de los padres, y yo digo, totalmente de acuerdo. De la sociedad, entonces. Esto es de papá y mamá y de la sociedad. Pero, ¿quién enseña a papá y a mamá y a la sociedad cómo transmitir esta información? Esa es responsabilidad del Estado. Y el Estado está ausente totalmente en estos temas. Gracias a la psicóloga clínica Jocelyn Pispira, quien es parte del CEPAM. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ti. Gracias.